¿Cómo sé cuáles son mis heridas? Pero no sé si tengo esperanza o ya quiero de verdad apagar e irme porque realmente mi vida tiene demasiado dolor. O realmente todo esto que estás diciendo, ¿cómo conecta a mi día a día en lo cotidiano? Y para que conecte en el día a día, para que realmente sepamos aplicarnos toda esta teología del cuerpo para que transforme nuestra vida y nuestras relaciones, necesitamos espacios de oración. ¡Gracias!